Hola a todos Hoy vamos a hacer una tarta de queso fácil Una tarta a 4 quesos Pero no os preocupéis por el nombre Que lo único que tiene importante es el nombre En 10 minutos estará esa Y es una tarta facilísima Si la hago yo la hacéis a ustedes Yo no soy cocinero Yo soy un aficionado que hago 4 chapuzas aquí en la cocina Hemos ido adelantando el trabajo aquí mi cariño y yo Y ya tenemos la base hecha de la tarta La hemos metido en el molde que vamos a utilizar Para la base hemos utilizado 4 chapuzas de estos paseos pequeñitos Podéis utilizar magdalena si queréis también Hacemos una base en el molde Veis que ya está metida Hacemos una base con unas rodajas de magdalena Si utilizáis magdalena la parte de arriba que está tostada del horno La cortáis y la guardáis para comer o la tiráis Solamente la parte blanca Hacéis una rodaja y cubréis el fondo del recipiente Donde vamos luego a asar la tarta También se puede asar con pan bimbo Pero es más apetecible así con dulce Con sobao o con magdalena Venga que he dicho que rápido Ya mismo se nos pasa los 10 minutos cariño Quito el bote del medio que empezamos ya a navegar Bien, necesitaremos medio litro del S Que serían dos vasos de estos de 250 centilitros Vamos a echar un vaso de 250 centilitros del S entera En el vaso de la batidura Y el otro vaso Hasta completar el medio litro Lo asaremos en el recipiente Le pueden ir metiendo el fuego cariño Que se vaya calentando O están engañados La lesa estaba en pesa Porque Cielo del litro y no he dado ni para el medio litro Muy bien Este vaso es solo en el recipiente Cuidado con el cable Esa es la batidora para hacia la pared Lo asamos en el recipiente Donde vamos a hacer la tarta Y le metemos fuego Que vaya calentándose Mientras vamos haciendo lo otro El cable El cable de la batidora Pero esa es la contra la pared Tiene que haberlo puesto en el otro fuego Que está más retirado El cable está aquí Ahí está Bueno Ahora vamos a añadir el vaso De la batidora Le añadimos tres huevos Donde hemos echado La vez se fría En el vaso de la De la batidora Vamos a asarle tres huevos Ya muestra huevos 100 gramos de azúcar Más o menos Si te gusta algo más dulce La echas más Si te gusta menos dulce La echas algo menos 100 gramos de azúcar Un sobre de cuajada Que hemos comprado Cuajada enseña el sobre Cuajada Un sobre en polvo De hacer cuajada Y agarraros A cosas de agarrar Porque ahora es donde viene El nombre de la tarta Le vamos a asar Cuatro porciones De quesito De untar Yo le voy a asar Del cacerío Porque del cacerío Me fío Una Dos 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 quesos Van ya Tres Y cuatro Os dije que iba a hacer Una tarta de cuatro quesos Y he cumplido con mis palabras Habéis visto que he echado Cuatro quesos Batidora Cariño ¿Se ha quedado todo bien? Si ¿Bien molido seguro? Bien molido De acuerdo Pues quita el fuego aquello Aquello está muy fuerte Ahora vamos a asar La mezcla La vamos a revolver Cuchara de palo Importante Porque ahora aquí Ya el artista Se juega la vida La mezcla Que hemos hecho Con el sobre De la cuajada El azúcar Los tres huevos Y los cuatro quesos Las haremos Sobre el recipiente Donde hemos puesto El otro agua Digo La otra mitad De la leche a calentar Asamos la mezcla Echale un poquitín de leche O sea Se ha ido todo ¿No? Si Da un poquitín de fuego Pero fuego mediano Y aquí ya no podemos Dejar de remover Porque si no Se nos pegará Esto tenemos que andar Removiendo Como si fuera Natilla Hasta que cuaje Como si fuera una natilla Fuéramos a hacer una natilla O un flan No hace falta Tampoco tan rápido Hay que Hervirlo un poquitín Hasta que cuaje La mezcla Trabajo de enero a enero Y también de sol a sol Trabajo de enero a enero Y también de sol a sol Y que poquito dinero Me pagan por mi sudor Tú ves Cuando llegaré Cuando llegaré Al bohío Cuando llegaré Cuando llegaré Al bohío Cuando llegaré Bueno Esto ya está cuajando Está casi cuajado Para echarlo ya en el sobre Cuando veáis que cuaja Que se hace una pasta Pues es la hora De que ya hervió Un poquitín Es la hora De echarlo al molde En caso de que tuvierais Grumos De que no hubierais Movido la mano Decentemente Y hubiera grumos No dudéis En meterle la batidora En estos últimos momentos Si veis que tiene grumos Le metéis la batidora Nada Tras segundos Y se acaban los grumos Se os queda perfecto Tiene grumos cariño Mi vida No tiene grumos Vale Me irás a chicharrar Chicharrar Ya está Esta ya Pues venga Apaga Las amas en el molde Et voilà La tarta de cuatro cazas Y muévela enérgicamente Ay que me quedaría Yo sin ti cariño Entonces Ya os podéis ir a ver La televisión si queréis Esto lo vamos a dejar Hasta que se enfríe Fuera Y una vez esté frío Lo meteremos Dentro del frigorífico Para enfriarlo más todavía Y luego ya Cuando vayamos a comérnosla Pues las desmoldaremos Le echaremos un poquitín de azúcar Canela Le pondremos La adornaremos con unas pazas Con natas Cada cual como le guste Estamos Dejarla que se enfríe Fuera de la nevera Y una vez que esté Ya fría afuera Se mete dentro de la nevera Para que esté fresquita Slip Bye Bueno Me ha regañado Me ha regañado Mi cariño He vuelto por eso Porque me ha dicho Que tengo muy poca vergüenza Soy un desvergonzado Me he ido Y no he presentado Como ha quedado el trabajo Y me ha dicho O vuelve Y la enseña O esta noche No pillas caso Hombre por Dios Yo tengo que hacer lo que diga Mi cariño Cariño Ponla ahí Desmontala Que la vean La tengo fría Digo Que ya está fría ¿Eh? Y este es el resultado Yo le he puesto Unas pocas pazas Que tenía bañadas En ron Ya digo Que no es obligatorio Las pazas Las bañé en ron Más que nada Por quitarle Lo dulce Pues nada Que no se os olvide Que cuando vaya cuajando No dejéis de remover O si no Se os pegará Suerte Y perdón Ya otra vez Gastaré más cuidado